...de la documentación... ¿33 años teníamos? ¿30? 30 años. Y de acuerdo con la autopsia presentaba una fractura en el hueso frontal del cráneo. Reiteramos entonces, el hombre acusado de matar al ladrón de estereos se defiende. Nunca lo intenté matar. Le pegué para reducirlo. Si la policía llegaba antes, si esto no pasaba, textuales de esta indagatoria en un ratito. Vamos a...